Mi blanca paloma te traigo Y del mío yo la acuí Su madre que yo lloré todo Como yo lloré por ti La suerte se fue volando Muy en especial saludo a don Antonio Fernández Díaz y a Antonio Mejías que son los homenajeados por decirlo de alguna forma en el apadrinamiento y aficionados al flamenco y público en general Me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir el apadrinamiento de don Antonio Fernández Foforito y Antonio Mejías Soy de Valdepeñas Mi nombre también coincide con ellos Antonio, yo no pinto nada Pero me llamo Antonio también García del Bello Valdepeñas es un pueblo con gran afición al flamenco pues tiene tres asociaciones de las cuales todas dando sus actos tras día a día luchando con este arte que cuesta y cuesta pero ahí lo tenemos Bueno Podría estar bastante rato hablando de la asociación a la que pertenezco Asociación Cultural Flamenca Foforito Y del que fuera su fundador don Anselmo García del Bello mi hermano que en par descansé Y de la gran amistad que tenía con el maestro Foforito la cual el recuerdo pues de muchas anécdotas vividas juntos y pasando ratos mejores y peores pero siempre en el flamenco Pero ahora hablaremos de Foforito Hablar de Foforito es muy difícil porque de él se ha dicho ya todo todo difícil de verdad pues creo que se ha dicho ya de él que es el cantador más galardonado de todos los tiempos diría que es el que más premios y homenajes tiene en su palmarés artístico ya no caben más ya no los tiene pero seguirá seguirá lo tenemos claro difícil de mencionar por su cuantía y aunque nunca sobró ni faltó ninguno y hago énfasis al premio más importante que la categoría dijéramos de la flamencología y estudios folclóricos andaluces le dieron en el año 1968 si no me equivoco considero con el premio de más prestigio por los aficionados y críticos en general premio nacional absoluto al cante de todos los estilos aquí creo que Córdoba donde se da este premio se hace sonar poco otros concursos menos importantes y fuera de madre suenan que atronan al decir esto quiero decir fuera de Andalucía pues cuando se habla de flamenco sin querer uno piensa en Andalucía lógico como madre de este maravilloso arte hoy patrimonio artístico mundial reconocido por la UNESCO por último el gran reconocimiento fue la llave de oro la cumbre el que abre y cierra pero no se la dieron para cerrar se la dieron para abrir para que continúe el flamenco que es lo que vivimos todos los que estamos hoy aquí por consiguiente déjanos aunque sea una rendija fósforo que podamos pasar por ella esto fue en el año 2005 y detrás de todos los puestos diré que hay un hombre sencillo humilde y sociable con sus amigos aficionados y con sus peñas y como anécdota menciono un párrafo de su escrito a nuestra asociación cultural flamenca cuando nos otorgaba el permiso en el año 81 para que nuestra asociación llevase su nombre que dice así el sentimiento dominante en mí es desearos el mejor futuro como asociación y particularmente a todos y cada uno de vosotros ojalá que mi arte y mi persona no os defraude nunca por favor don Antonio que su arte y su persona no nos defraudara cuando él hablo del año 81 estaba en lo más alto de lo alto en tal caso sería que la peña o asociación cultural la que llevaba o queríamos su nombre no lo defraudáramos a usted era lo que tenía que haber puesto en ese escrito hoy traemos ese escrito para que usted lo guarde como recuerdo lo tenemos puesto en nuestra peña y en el libro que publicamos del flamenco allí pienso digo vuelvo a repetirme pero por seguir leyendo pienso hubiese sido lo contrario que nos exigiese que nosotros no defraudáramos a tan digno cantaor y persona así era y así es bueno a continuación hablaremos de Antonio Mejía si apadrinar a una persona es celebrar un acto para reconocer públicamente los méritos de la misma y continuidad en él don Antonio estoy con usted yo también lo hubiera apadrinado creo Mejía que aunque tú naciste en Montilla fue en Valdepeñas y más en particular en la asociación flamenca fosforito es donde se te descubre y se te ofrece grabar el disco de amores ocultos que todos ustedes han tenido hoy en su asiento o su silla es un tema del poeta valdepeñero Paco Romero el cual fue vendido o fue récord en ventas en junio del 2007 de su género por supuesto y de ti puedo contar igual que dije de don Antonio desde tus 17 años empiezas a pelear a pelear a pelear concurso tras concurso y llevándote siempre el primero porque porque tenías que ser así de feo vamos no podías dejar el segundo no te interesaba pero bueno es igual hasta llegar también en el año 2010 y consigues el premio que hoy te da también tu padrino o sea el mismo premio que él coge mejor dicho fosforito como antes dije el más importante de cuantos premios flamencos se dan en la flamencología bueno premio absoluto a todos los cantes y vuelvo a decir lo mismo está como dormido ese premio eso hay que potenciarlo eso es lo más importante que se da en flamenco eso tiene que luchar las autoridades quien sea por supuesto los críticos y sacarlo adelante pero bueno en ello estamos sí sigo diciendo don Antonio sí hay una similitud aunque no una comparación son gemelos pero no son iguales son los dos únicos cantadores con este máximo premio y eso une y significa calidad ortodoxia pureza y formalizar y formalizar los estilos y los hace cada vez más grandes porque para eso se lucha en el flamenco para engrandecerlo cada uno con su personalidad don Antonio mi enhorabuena por este apadrinamiento tan agradecido que no lo defraudará y sí engrandecerá a su persona por su humildad mejías quiero que cuando asimiles lo que hoy te brinda don Antonio foforito tengas su persona en ti presente y correspondas al arte del flamenco como don Antonio ha correspondido y corresponde engrandeciéndolo a grado superlativo como merece tan difícil arte quede claro Dios os bendiga en este apadrinamiento y nosotros los aficionados disfrutemos de vuestra unión un fuerte abrazo a los dos a ambos y un fuerte aplauso para ellos también me vais a perdonar traemos el pequeño recuerdo que he dicho de que nos brindó cuando pusimos el nombre a la peña un cuadro que le va a hacer el presidente Félix Laguna hoy presidente de la asociación cultural flamenca foforito por favor Félix don Antonio presidente Félix Laguna Félix Laguna Félix Laguna es otra cosa que sentirme muy halagado y orgulloso de tener tan buenos amigos aficionados de ley que así me honran el sentimiento dominante en mí es desearos el mejor futuro como asociación y particularmente a todos y a cada uno de vosotros ojalá que el flamenco y mi persona no os defraude nunca un fuerte abrazo posforito aplausos 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 Buenas noches a todos gracias a todos por vuestra asistencia agradecimiento a la organización de este evento por la invitación que nos ha hecho a la Peña Cultural Flamenca Lucero a la cual yo represento Peña que como todos saben vio nacer y crecer a este cantador flamenco que tenemos aquí con nosotros desde que Antonio Mejía empezara a cantar en algunas verbenas de barrio ya han pasado bastantes y muchos años pero siempre han pasado para bien afortunadamente hoy está aquí con nosotros y yo creo que ha sido una trayectoria bastante importante tanto para él como para nosotros por cierto de la mano de dos personas que para mí y yo creo que para Antonio han sido muy importantes su madre y su padre que por problemas un poquito no ha podido venir pero yo creo que para él hubiese sido hoy un día muy importante en su vida porque él toda la vida ha sido el guardián de Antonio y lo quiere mucho y yo sé que le ha ayudado mucho en su vida profesional así que no puede estar aquí lo lamentamos pero está aquí dentro con nosotros me gustaría bueno no me gustaría pasar de largo a los padres para Antonio creo que también son parte de su carrera de nuestro cantador ellos le han ayudado como antes he dicho Antonio Mejía está pasando por un gran momento y todos lo sabemos también nos va a tener a su lado siempre él sabe que la peña cultural flamenca va a estar siempre a su lado la peña cultural flamenca va a estar siempre a su lado Antonio en estos momentos yo creo que es un valor seguro gracias a su esfuerzo a su tesón ha llegado a escalar los más altos puestos de este difícil mundo del flamenco aprendiendo cada día un poquito más y sobre todo entregando parte de su corazón en cada una de sus actuaciones por todo ello creo que ha llegado su recompensa para mí como presidente de la peña lucero de Montilla tengo que agradecer a este artista que cada vez que hemos llamado a sus puertas para colaborar con nosotros lo hemos tenido siempre con una con una amistad hacia su peña y sin nada a cambio por todo ello llevamos contando con nuestro amigo Antonio desde el año 2002 en nuestra cata flamenca uno de los festivales más importantes reconocidos a nivel nacional internacionalmente todos lo saben no me quiero alargar porque bueno los currículos de los maestros que tenemos del maestro que tenemos aquí ya nos lo han comentado y el cantón también lo saben porque pero sí quiero agradecer a nuestro maestro Foforito uno de los artistas más consagrados de estos últimos años el compromiso con el flamenco que ha habido entre él y en el mundo del flamenco agradecer que ha dado toda la vida para el flamenco eso sí lo tengo que agradecer y reconozco que creo que es uno de los de las figuras del flamenco de los últimos años posiblemente de las mejores este acto de valentía y de cariño que ha venido a demostrar nuestro maestro con Antonio Mejía ya creo que él reconoce que al día que decidía o decidió como jurado en el premio que se le reconoció a Antonio aquí en esta en Córdoba pues no era una cosa que que pasara sino que era un premio importante era un premio importante entonces yo creo que no la del flamenco Antonio Antonio está aquí y en su carrera Antonio ha demostrado que va a seguir avanzando y que tiene un padrino detrás que lo va a tener siempre apoyándole en su carrera profesional por todo ello creo que tenemos que dar las gracias a nuestro maestro y a nuestro amigo Antonio para que entre los dos pues sigan ese apadrinamiento que yo creo que va a ser importante tanto para uno como para los otros ¿eh? Muchas gracias a todos por la noche me gustaría para me gustaría entregarme un recuerdo tanto a la Peña Antonio para que este apadrinamiento pues sea bueno ya tiene uno más ¿o no lo quiere? ese hombre es precioso acá está vivo ¿eh? que se note 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 Gracias. Bueno, a mi ahijado Antonia Mejía en agradecimiento por su arte y dedicación. 13 de noviembre de 2018. Menos mal que yo no soy el que querés cantar. En estos casos de la voz tan reciente de hoy, recuerdo siempre una anécdota de don Manuel Machado. Don Manuel Machado, ese campo de tantaluz, con su hermano Antonio, que era el filósofo. Pero era un poeta auténticamente flamenco y además cantaba muy bien. Daría la cuenta que iba a los dos lados y en su pasión era darse el gusto de que algún flamenco dijera una letra suya, esa vida de letras preciosas que escribió. Le comprometieron a los artistas que canta, que tal y que cual. y no estaba, estaba como yo, supongo. Entonces, a modo de excusa, dijo, y esto digo yo, por el tono mío de hoy, dijo, no canto porque me escuchen, ni para lucir mi voz. Canto para que no se junten la pena con el tono. ¡Ole! Esta noticia de vino, en mi corazón. Esta me la puedo beber en San Luis. ¡Vamos! ¡Ole! Muchas gracias. Gracias. Bueno, me toca a mí, ¿no? Yo estoy que parezco un flam ahora mismo. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible este acto, a Rafael Castejón, que nos ha cedido este espacio para este magnífico acto. Después, pues como no, agradecer a mi gran referente y grandísimo maestro, para mí el cantador más completo que ha dado a la historia. El que haya confiado en mí para tenerme como aijado, ¿no? Para mí son palabras mayores el que después de ocho años que usted me entregase ese premio en el Gran Teatro de Córdoba, pues, siga confiando en mí para afrontar esta carrera mía con todas las garantías y con muchísimas fuerzas. Porque esto para mí no es solamente un acto, es algo que me ha venido arriba, algo que me... con muchísima más responsabilidad y de la que seguro, seguro, y voy a hacer todo lo posible para no defraudaros a ninguno de los que hoy estáis aquí, porque sois muchos los amigos, desde aquí nos veo todos, pero quiero dar las gracias a todas las peñas flamencas de aquí, la peña flamenca Lucero, la peña flamenca Fuente del Rey, la peña flamenca Lancina, perdóname si me dejo alguna atrás, pero con los nervios, y quiero dar las gracias, con el permiso del maestro, cómo no, que hoy tengamos a don Manuel Moreno Maya, el pele. Para mí... Es que no puedo ni hablar. El que estén ellos dos aquí, es que no quepo, no quepo por aquí, se me pone... Ahora mismo tengo unos nervios grandísimos por la responsabilidad, por lo que conlleva, porque tanto don Antonio como con el maestro Manuel Moreno han sido grandes referentes en mi vida, como muchísimos cantadores y cantadoras que he escuchado a lo largo de mi vida, pero tengo la suerte y tenemos la suerte de tenerlos aquí con nosotros, que son una eminencia y yo creo que no hace falta irse a buscar a otras capitales lo que tenemos aquí, los artistas más grandes que existen en el palorama flamenco, don Antonio y don Manuel Moreno Maya. Muchísimas gracias. Bueno, como lo mío no es hablar mucho, lo mío es cantar, pues yo voy a intentar hacer un recitalito pequeñito con todo mi corazón y con toda mi alma para que os quedéis lo más contentos posible. Voy a reclamar la presencia de este grandísimo guitarrista, premio nacional también de Córdoba, como es Niño Sebe. Un aplauso para vosotros. Gracias. Bueno, y sin más, muchísimas gracias a todos. Cómo no, mis padres, que hoy mi padre no puede estar aquí, que ha sido durante toda mi vida mis pies y mis manos, está un poquillo malo, pero seguro que estarí muy contento de ver que estamos hoy aquí disfrutando todo. Mis suegros, todo el mundo. Gracias, cómo no, también a una persona que me la ha dejado atrás y no me la tenía que haber dejado atrás. No solamente a ti, Antonio, sino a toda tu familia, que es mi familia. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho por mí a lo largo de mi vida y por haber tenido este gesto de hermandad y de unión. Muchísimas gracias, Antonio. Te quiero. Gracias. Bueno, por el permiso del maestro voy a hacer un poquito la soledad polar del maestro. Gracias. 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 Gracias.